¿Qué es lo que se planteó en el Consejo Gremial? ¿Qué es lo que se planteó en el Consejo Gremial? ¿Qué es lo que se planteó en el Consejo Gremial? Desde el punto de vista domiciliario, pues ahí nos vamos acomodando, vamos a tener afectaciones, pero programarse en procesos productivos cuando son empresas de servicio, empresas manufactureras, las cosas son complicadas. Y yo diría que sí, hay que acondicionarse, pero hay que revisar estructuralmente la situación porque este fenómeno va a seguir. No es un fenómeno del niño hoy, no va a ser un fenómeno del niño mañana, es un fenómeno que es nuestra realidad. El cambio climático es una realidad que no se puede modificar fácilmente.